El partido Nuevas Ideas ganó con 1.739.153 votos luego del escrutinio definitivo de los votos logrados en la elección de la Asamblea Legislativa desarrollada el pasado 28 de febrero. Los votos obtenidos por Nuevas Ideas equivalen a un 66.46% de los 2.6 millones de votos válidos de los salvadoreños que participaron en la elección de diputados del órgano legislativo. En total, para la Asamblea Legislativa votaron 2.616.748 salvadoreños. Con esos números, Nuevas Ideas lograría 55 diputados y Gana tendría 6 diputados, logrando entre ambos partidos oficialistas 61 diputados. Arena se quedaría solo con 14 diputados y el FMLN con 4. Además, PCN se reduce a 2 diputados y el PDC a 1. En estas elecciones, los partidos más nuevos vamos y nuestro tiempo lograron un diputado cada uno. Y el acta de escrutinio final será oficial la próxima semana, hasta que el Tribunal Supremo Electoral la publique.